El asalto ocurrió la madrugada de este jueves 2 de octubre cuando dos sujetos premunidos de arma blanca llegaron hasta la plaza de peaje de acceso a Frutillar en la provincia de Yanquihue y asaltaron a la cajera de turno llevándose el dinero. De acuerdo a los antecedentes entregados por el jefe de la subcomisaría de carabineros de la comuna de Frutillar, el capitán Miguel Ochoa, se trata de dos individuos de 19 y 23 años de edad quienes intimidaron a una de las trabajadoras. En el ingreso a Frutillar, en el peaje lateral, donde dos individuos llegaron, intimidaron a la cajera con armas cortantes y sustrajeron una suma determinada de dinero. Carabinero destacó el oportuno llamado de la afectada ya que dijo gracias a ellos pudieron detener a los dos individuos que les huían del lugar contratando que tienen domicilio en Osorno. Se presentan antecedentes policiales, no son de nuestra comuna, son de fuera, específicamente de Osorno. Pero lo bueno, y recalco, el trabajo mancomunado entre la comunidad y carabineros. Los dos sujetos jóvenes detenidos tras asaltar la plaza de peaje de acceso a Frutillar en la provincia de Yanquihue quedaron a disposición del Ministerio Público para responder por su violenta acción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!